Mercadopago me pagó 300 pesos tras clickbait. Quiero aclarar que no fue mediante los productos que usan para cobrar en establecimientos, ni mucho menos recomendando la aplicación. Yo no estoy enfocado en ganar dinero de esa manera. Esto es una pequeña experiencia curiosa que tuve y que quise aceptarla porque me gustaría compartirla con ustedes y para que ustedes también puedan tomar estas oportunidades y no dejarlas pasar. Yo me arriesgué por ustedes, así que vamos a ver qué fue lo que pasó. Yo soy una persona que uso regularmente la aplicación de Mercadopago simplemente y exclusivamente para meter saldo o recarga a mi número telefónico. La uso, no diario, pero la uso cada semana para poder meter saldo o recarga a mi número telefónico. Por lo tanto, se podría decir que soy un usuario muy recurrente de la aplicación. Por eso, opino que fui uno de los elegidos para recibir este correo el 8 de mayo. Primero que nada, revisé que el correo fuera el oficial de la aplicación de Mercadopago porque he tenido malas experiencias y pues sinceramente tengo esa precaución siempre antes de entrar a algún link. Cuando confirmé que efectivamente era un correo oficial de Mercadopago decidí llenar la encuesta que me aparecía. Di clic y me mandó a las preguntas las cuales pues sinceramente empecé a responder que más que nada en general trataban sobre cuál es el uso que tú le das a la aplicación de Mercadopago ¿Cuál es tu experiencia como usuario? Y pues más que nada, pues simplemente fue para eso. Al final me aparecía para poder llenar mis datos de contacto y así poder obtener una biollamada o un dato más personalizado. Pasaron como media hora y recibí un mensaje en WhatsApp. Sinceramente, confié en ello porque tenía la aplicación de empresa y la tenía verificada. Entonces, confié pero también me dio un poco de desconfianza porque el número era de Argentina. Yo soy de México y por lo tanto, pues no entendía por qué la aplicación de la empresa tenía un número argentino. Pero más que nada, seguí con el plan, seguí con todo esto para poder ver qué era lo que iba a pasar. Un poco raro todo esto, pero resulta que iba a tener una videollamada con una persona que trabaja en Mercadopago y era en 30 minutos. Después de haber recibido el correo, pasaron como media hora o 45 minutos en lo que agendamos esa videollamada. Claramente, me sorprendió muchísimo la rapidez con la que fue todo esto, ya que media hora antes, 45 minutos antes, apenas había leído el correo, apenas había enviado mis datos, apenas había enviado la encuesta. Me enviaron el link para poder ingresar y sinceramente, efectivamente, la persona era de Argentina. Y lo que hacemos es como tener este tipo de entrevistas para entender cómo... Me explicó cómo iba a funcionar todo y estuve interactuando con esta persona por aproximadamente una hora. Terminó todo esto y me dijeron de que se iban a poner en contacto más tarde para poder reflejar los 300 pesos que en un principio les mencioné. Pasó ese día, no se reflejó nada. Pasaron los días, a los 2-3 días me contacté y sinceramente me dijeron, óyeme, estamos haciendo problemas con el pago, sinceramente, danos un momento en lo que resolvemos todo. Dije, ok, pues bueno, ni modos, no se pudo completar la emisión, quizás no nos van a pagar los 300 pesos y pues ni modos, creo que ya se acabó, creo que ya no va a funcionar, creo que ya no nos van a pagar los 300 pesos que habían dicho en un principio. Más que nada tenía que esperar porque aún no me decían que no. Claramente empecé un poco a desconfiar, pero pues nada más quedaba esperar. En una segunda ocasión me volví a contactar un viernes y resulta que me dijeron, ok, mira, estamos teniendo problemas, pero el día lunes se me debía de reflejar el pago de los 300 pesos. Ustedes esperen el viernes, sábado y domingo, llegó el día lunes. Yo envié un mensaje y me dijeron esto. Solamente quedaba confirmarlo entrando a la aplicación de Mercado Pago para poder ver si en realidad nos habían depositado los 300 pesos que nos mencionaron en un principio. Y efectivamente amigos, nos pagaron 300 pesos por una obvidellamada de una hora con una persona de Argentina de Mercado Pago. Pero ahí no acaba porque el siguiente día me llegó un correo de Mercado Pago diciéndome que mis intereses de mi crédito habían bajado. Por lo tanto, me dan a entender de que están pendientes a las necesidades del usuario y sinceramente lo que yo mencioné fue que no utilizaba mucho Mercado Pago en algunas cosas porque los intereses eran demasiado altos. Pero al parecer con ese correo me confirman de que efectivamente bajaron y para que yo pueda utilizar con mayor frecuencia y en otros servicios la aplicación de Mercado Pago. Claramente todo esto es para que la gente pueda venir a usar la aplicación y hacer contactaciones con la aplicación. Claramente esto no es una promoción pagada por Mercado Pago pero me animé a compartirles mi experiencia ya que yo me dedico a ganar dinero online. Pues más que nada me gustaría compartirles estas situaciones para que ustedes puedan estar atentos a sus correos electrónicos de cualquier aplicación que ustedes puedan estar utilizando. Siempre verifiquen que el correo sea el oficial de la empresa. Este contenido es un poco diferente a lo que suelo subir normalmente pero pues si te gusta, si te agrada este tipo de contenido puedes suscribirte, puedes comentar que más ideas de contenido tienes referente a esto si quieres saber cómo utilizar la aplicación de Mercado Pago puedes poner en los comentarios y con mucho gusto los leeré y tomaré en cuenta todas sus opiniones. Recuerda seguirme en Instagram y les dejo este video de por acá o por acá que seguramente te pueden interesar. Saludos. 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 Saludos.